¿Cuándo fue el fútbol? En el 73 ¿Qué tiempo fue? 27 meses Cuando eso no se sabía que Cuba tenía gente de antes Como si hubiera sido un representante Un gastronomio Y en el 73 estoy hablando Después en el 74 Y en el 75 Al final del 75 Pues es que los otros caen Como la mina esa Digamos Hay veces que uno Como está trabajando en otras cosas Como uno está trabajando en otras cosas Tiene ganar así ¿A ganar así no? ¿A ganar así porque te ganarán? Así para ganar Acaba de ganar Dicen mira Buscarnos por ahí Es cubano que lo tengo sin cuidado Mándale 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 Te mandan a hacer trabajo de agente No, 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 no No sabía eso Es de la lagaña Es de la lagaña Tú le chivato así Me chivato No, no, no ¿Para dónde? Yo Así que Así que Así que no? ejército y por hacer los trabajos de agente ¿1 mil pesos? chihuahua, ya no lo sabía ¿1 mil pesos por por de la cara que pusieron? no, yo no le dato a nadie No, yo no le dato a nadie Tú cometiste un Pedro Mira, a este Mira, no están para este Ve ahí todo Ahora si me dicen No, yo no me meto Ahora si robaste Segurito que va ahí trancado Yo nací ante esta revolución Yo nací El que no es comunica es Raúl El que no es comunica es Raúl Ahí me gusta Nosotros estamos en caíso Pero él me gusta